Música Y esperanzo estas Una noche más Recibe la víctima fatal Hay una especie de tremenda facultad Propio de su ojo animal Ojo animal Nunca su secreto contará Nunca su secreto No habla más No ríe más Como su posición En horas de la luna Y el mar A recibir Su confusión Y a dejar de existir También de los demonios Va a ocupar Como su animal Nunca su secreto contará Nunca su secreto ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!